Música 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 Más de cinco minutos y nada más Más de cinco minutos y en ti Mirándote a loco no quiero creer en ti El amor de todo solo para ti Más de cinco minutos y así saldrás Esos en el mundo ya volvías Me salto a loco y ya no me vas al cajo Me salto a loco y ya no me vas al cajo Más de cinco minutos y en ti Cinco minutos y así saldrás Mirándote a loco no quiero creer en ti El amor de todo solo para ti Cinco minutos y así saldrás Si no quieres bailar, si no quieres gozar Más de cinco minutos y así saldrás 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 Baila suavecito, baila suavecito, baila suavecito, baila suavecito. Baila suavecito, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!